1, 2, 3, come on! Hola, que tal amigos? Como están? Bienvenidos a este, su canal. Mi nombre es Jessy y hoy les vengo a mostrar como se hacen estas hermosas pulseritas. Ya tengo un tutorial, al inicio de mi canal fue la primera pulserita que subí porque es realmente fácil, pero hoy la quise traer de nuevo porque hablamos sobre medio nudo festón y festón completo en el tutorial pasado. Quien no lo ha visto, no se preocupe, les dejaré el enlace al final. Muy bien, pues como se los comenté en ese tutorial, esta pulserita que es de medio nudo se ve planita y la que es nudo festón completo se ve un poco gordita, un poco más redondita. Miren, aquí lo vamos a comparar. No sé si se alcanza a apreciar, esta es la de medio nudo festón, se ve más planita y esta se ve como más hecha a bolitas, más nuditos. Entonces, ya que ustedes la hagan van a poder comparar la diferencia. Y pues entonces vamos a empezar a trabajar. Para hacer estas bellezas, que además son muy vendidas y muy facilitas de hacer para los principiantes, vamos a necesitar una tablita con pinza, cinta métrica, tijeras, encendedor y la haremos con cola de rata, aunque puedan utilizar el hilo de su preferencia. Muy bien, empezaremos haciendo la de medio nudo, utilizando cola de rata del número 2, un metro con 45 centímetros. Vamos a ponerla por mitad y vamos a amarrarle un nudito, formándole un ojalito. De esta forma. Y el ojalito depende del tamaño que ustedes quieran. Una vez hecho el ojalito, vamos a atorarlo en nuestra tabla con pinza. De esta forma. Estiramos. Y empezamos a trabajar nuestro medio nudo festón. Haciendo una C. Pasando el hilo por debajo. Y jalamos. Dejamos nuestro hilo y tomamos ahora el otro. C invertida, por debajo y jalamos. Lo dejo, hago lo mismo con el otro. C, por debajo y jalo. Lo dejo. Pongo mi nudo, mi hilo en forma de C invertida. Lo meto por debajo y jalo. Todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Verán que esta pulsera se hace muy, muy rápido. Y es muy buena para practicar. C, por debajo y jalo. C, por debajo y jalo. C, por debajo y jalo. esta pulsera también lo usan como tobillera también queda muy padre como tobillera por eso hay que ver el grosor que le vamos a dar yo siempre les pongo de 12 a 15 centímetros de preferencia 15 centímetros porque prefiero quitarle en caso de que le sobre y no que les vaya a hacer falta aquí miren ya ha llegado a los 15 centímetros ahora lo que hago es que la retiro de la tabla le hago un nudito en la parte de abajo si ustedes se les hace muy largo si queda muy largo de la parte de abajo pero yo lo dejo para que cuando llegue a mi cliente yo le pueda medir y poner a la altura que él quiera ya nada más corto y pego pero si ustedes quieren pueden ponerlo de una vez a la medida que ustedes quieran de la parte de abajo miren y la forma de amarrarse sería meter un solo nudito de estos un solo hilo por el ojalito de esta forma y aquí nada más hacen un nudo de esta manera y ya al cliente pues ya le dicen hasta qué parte de aquí quieren que les corta y ya les quedaría muy bien pues ya terminamos la de la de medio nudo ahora vamos a hacer la de nudo completo igual tomamos nuestro hilo es del mismo y la misma medida le hacemos el nudito igual recuerden que aquí el ojal depende como ustedes lo quieran hacer de grande o chico lo toramos en la tabla con pinza y empezamos a anudar pero como ahora va a ser festón completo vamos a poner nuestra c por encima de el hilo guía en este caso va a ser este recuerden que los dos son guías y anudadores lo pongo por la parte de abajo lo aprieto y este mismo hilo lo vuelvo a hacer en c por debajo y jalo lo dejo ahora tomó el otro hilo se invertida aprieto se invertida recuerden por dentro y aprieto lo dejo tomó el otro y hago la misma función lo meto por a medias y jalo es lo mismo que hice con el otro solamente que voy a hacerlo en dos veces por cada lado y yo tengo muchas porque si de verdad que si se me vende muy bien y son muy sencillas de hacer siempre les aconsejo es mejor dejarla un poco más larga y que el cliente elija hasta dónde la quiere a que les vaya a hacer falta hilo y que por eso el cliente no la compre pues amigos mientras sigo tejiendo los invito si les gusta este contenido que subimos suscribirse la manera de hacerlo es dándole un toquecito en donde dice suscribirse en la letra roja que aparecen en la parte de abajo de este tutorial y después darle otro toquecito en la campanita que aparece ahí en la opción que dice todas las notificaciones recuerden que nos encanta recibir sus comentarios porque eso nos motiva a seguir adelante recuerden que este canal lo hacemos con mucho cariño para ustedes muy bien ya voy terminando recuerden dos veces este se me gastó un poquito más le voy a deshacer una para que me quede parejito y aquí yo tengo marcada mi tabla aunque ya casi no se ve pero si les recomiendo porque si no tienen que estar midiendo cada que hagan un trabajo pueden ponerle una marquita a su tabla y así ya saben hasta dónde es yo si aquí si le alcanzo a ver hasta ahí son los 15 miren hasta aquí tengo mi marca y yo hasta ahí siempre las procuro hacer se me olvidó comentarles que hay que hacerle un nudito también en la parte de arriba así para que no se deshaga el tejido lo voy a hacer a la otra también eso es para que no se nos deshaga el trabajo que hemos hecho un nudito y queda listo este ya se lo he hecho ya nada más me falta hacerle su nudito en la parte de abajo y recuerden sellar siempre sellar sus puntas y pues sería todo amiguitos por el día de hoy espero seguir contando con su presencia en este su canal y pues sólo me resta decirles gracias y hasta pronto bye bye